Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Nain, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato Bienvenidos a La Parranda de Nain Bienvenidas y bienvenidos todos a su programa La Parranda de Nain Hoy nos encontramos en la ciudad de Valledupar Y participamos Nos invitaron como jurado al festival Encuentro Vallenato Femenino EBAFE Solo mujeres concursando desde la categoría infantil hasta la categoría profesional Este es un concurso bellísimo en el cual descollan las mujeres en nuestro folclor, en nuestra música E inclusive traen invitadas de otros países como vamos a apreciar en el día de hoy Aquí en La Parranda de Nain, a nombre de Saico, la sociedad de autores y compositores de Colombia Bienvenidos a disfrutar de las tres canciones finalistas inéditas Luego les presentaré a una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una entrevista que le hicimos a las mexicanas que se vinieron a disfrutar del EBAFE en Valledupar Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil Y finalizaremos con una hermosa niña de la categoría infantil de ti me pregunto al corazón es que es muy tarde de morir lo cual es lo que ha sido tu amor lo que espero no de ti me pregunto al corazón es que es muy tarde de morir la cual será tu amor no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no, no en este punto, tendré que a una boda mirar contrarme, porque tu camino está lejos buscándome, que ya lo nuestro, tu nuestro me crees, te recobaste, te recobaste, te recobaste, aquí te cuentas si es tan mejor tu eres, ahora te espero de ti, te pregunto al corazón cuento mi amor, que ya lo hace, te recobaste, te recobaste, te recobaste, te recobaste, ¡Gracias! ¡Gracias! En pleno centro de la Loma de Calentura Está la emisora de moda La Loma Estéreo La Loma Estéreo Noventa y siete punto uno Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores ¡Psycho! Esté viviendo mil momentos que aunque fui feliz Que es que aún nos queda fuego que apagar Si no murió el amor No sé por qué no estamos juntos Si no murió el amor ¿Por qué tú estás conmigo el amor? ¿Por qué tú estás conmigo y yo conmigo? Si no murió el amor ¿Por qué tú estás conmigo y yo conmigo? ¿Por qué tú estás conmigo? ¿Por qué tú estás conmigo y yo conmigo? ¿Por qué tú estás conmigo? ¿Por qué tú estás conmigo? Y no murió de amor, porque mi madre me sufríste Cantando esta canción, que era mi cara y tu voz Pero no fue ¡Ay, mi vida! Sé que dije muchas veces que me dejé Sé que con las cosas más no tenía que cambiar Pero no podía entender que hubo esta razón También parte de alcanzar la ciudad Y no murió de amor No sé por qué no estamos juntos Y no murió de amor Porque tu estación me dio con él Y no murió de amor Porque mi madre me hace un triste Cantando esta canción Debería para ti en tu goce Que me arroja sin toda la espina Y hoy quisiera ganar con tu duela Porque no va saltando la vida Y ahora mi vida no me deja Es mentira que puedo alejarme Cuánto tengo en tu brazo con otra Si yo quiero que no me se traje Y mi familia que también me adora Sé que ya no puede ver Dime que también llena lo mismo Que tú vienes como siempre Si no murió de amor Si no murió de amor No sé por qué no estamos juntos Si no murió de amor Porque mi madre me dejó Porque mi madre me dejó triste Cantando esta canción Debería para ti en tu goce Pero no fue Pero no fue Psycho En pleno centro de la Loma de Calentura Está la emisora de moda La Loma Estéreo La Loma Estéreo 97.1 Después de este par de paseos Cantados por estas hermosas damas Voy a presentarles La canción que a la postre resultó ganadora En el concurso de compositoras de EBAFE El Encuentro Vallenato Femenino A nombre de Saico La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Esta mujer le compuso una canción A Alfredo Gutiérrez El Rebelde Así se llama, Rebelde Veamos esta cumbia Y disfrutemos de su melodía Y no se lo daba Y llegó a la llave de su amor A todos los padres y cantar El mundo no deja para nada Y es que lo adoran Para que nunca nos dices Así es de fin Y la luz Y lo adoran Y la luz Y la luz ¡Gracias! 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 Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho En pleno centro de la Loma de Calentura está la emisora de moda La Loma Estéreo La Loma Estéreo 97.1 La señorita que les voy a presentar ahorita es una niña Va a entregar la corona en la categoría infantil Ella hizo una presentación especial Para EBAFE en la entrega de su corona Anoche en el Centro Comercial Mayales A nombre de Psycho, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia La Loma Estéreo 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. En pleno centro de la Loma de Calentura está la emisora de moda, la Loma Estéreo. La Loma Estéreo 97.1. 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 Me encuentro en Valledupada, en el festival Kevafe. Encuentro vallenatos femeninos. Y estoy con una mujer que viene de donde? Hola, hola, yo vengo de Jalisco. De la ciudad de Guadalajara, de un pueblo llamado Agualulco de Mercado, Jalisco. ¿Y qué música toca? Nosotros tocamos música ranchera, zones, baladas, zumbias. ¿Y es con acordeón? Sí, es norteño clásico. ¿Y tú qué tocas? Yo toco la batería. ¿Tocas batería? ¿Y qué otro instrumento tocas? También sé tocar el clarinete. ¿Y qué tal te ha parecido Valledupar? Valledupar muy bonito, la verdad está muy bonito, la gente muy bonita también, muy amables todos. ¿Y piensan tocar en la Plaza Alfonso López el día de la final? ¿Se quedan varios días o solamente es hoy? Vamos a tocar hoy, vamos a acompañar a Dayana Costa y mañana vamos a tocar como Grupo Perfección Norteña. Mañana. ¿Cómo se llama el Grupo Perfección? Perfección Norteña. ¿Y cuántas mujeres tiene el grupo? Somos cinco, cinco mujeres. ¿Tienen hombres en su agrupación o solo somos mujeres? No, somos puras mujeres. ¿Y qué instrumentos tienen? Está la batería, está la voz, está el acordeón, bajo quinto y bajo eléctrico. ¿Y alguna de tus amigas podría darnos alguna opinión de cómo le parece esto? ¿Nos puedes ayudar que venga otra de tus amigas? Sí, claro, ahí están. ¡Muchachas! Bueno, vamos ahí. Ah, si quieren vamos para allá. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien. Estamos para un programa de música ballenata. ¿Ustedes qué música tocan? Eh, tocamos música norteña. Música norteña. ¿Y van a tocar hoy aquí y dónde van? Eh, ellos van a acompañar a un acordeonista y mañana vamos a... ¿Quién toca el acordeón? No. ¿Pero el acordeón que tocas es igual al de aquí, al de vallenato o no? ¿Tú has hecho un acordeón a piano? ¿Con tecno o con botones? No, es igual, es de botones, pero acá ya no se usa que un tecno, que toquemos los bajos. ¿A ustedes no tocan los bajos? No, no. ¿Para nada, no les tocan los bajos? No, se los quita. ¿Y ahora van a cantar? Ellas van a acompañar a otra acordeonista. ¿Y tú cuándo vas a cantar? Mañana. Mañana que viene. Gracias, gracias por estar en Valladolid Par. ¿Qué tal te ha parecido Valladolid Par? Muy bonito y la gente muy amable. Ah, bueno, que te lo disfrutes. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Coraima y estoy muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes en Valladolid Par? ¿Qué tal? Ay, la verdad estoy muy emocionada, pues es una experiencia muy bonita venir aquí a transmitir nuestra música. ¿Te gusta el vallenato? Sí, es muy bonito. Y ahora van a tocar rancheras, ¿sí? ¿Van a tocar rancheras o corteñas? Van a tocar unas polcas. Ah, polcas. Bien. Acércate. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Alejandra. ¿De qué ciudad vienes? ¿De México? De Abolucos, Jalisco. De Abolucos de Mercado, Jalisco. ¿Y cómo te parece Valladolid Par? ¿Qué tal? Muy bonito. Bueno, la gente me gusta mucho. Y ahorita, ¿qué instrumento tocas? ¿Este es el bajo? El bajo eléctrico. ¿Bajo eléctrico. Ajá. ¿Y qué otro instrumento sabes tocar? Nada más el bajo. ¿Y cuántos años tienes de estar tocando el bajo? Dos años. Ah, hace poquito. ¿Estás en alguna escuela ya? ¿Ale? ¿En una escuela de música? No. ¿Y qué tal la música balleranda para ti? Muy bonita. Sí, me gusta. Ah, bueno. Feliz placer por estar aquí con nosotros. Esta es La Parranda, ven ahí, desde el Centro Comercial Mayales Plaza, aquí en la ciudad de Valle de Ubal. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Sí, yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En pleno centro de La Loma de Calentura, está la emisora de moda, La Loma Estéreo. La Loma Estéreo, 97.1. La Loma Estéreo, 97.1. Y bueno, se nos acabó el tiempo en La Parranda de Naín. Nos vemos el próximo sábado por aquí, por este mismo canal CNC Televisión y todas nuestras redes sociales. Chao, chao, chao.